Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera Sella tu cariño y coronalo con luz de primavera Dime si la luna se ha perdido en tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tus besos van rodando de color en mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Se entrega Se entrega Y un sol cabizbajo me pregunta que más con ti llorara Que diera Dime si la sol de tu mañana se despete mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Ay caray Mi corazón se va multiplicando como arena Ay caray Solo el concilio de tu brazo lo sujeto y lo libera Ay caray Me voy tejiendo como arena sobre el marco de tu oreja Caramba tu ve Que va a validera solo cuando salgo No, 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 no Dame la pena A不會 la pena No, 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 no Nada Тема Orles Que vale la pena No, 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 no Negій lo que Mi entendí como arena No, no, no ตanka Ni te espera MaltCT T broad ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega, ¿qué vale la pena? Si un amor te espera, ¿qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera, ¿qué vale la pena? Si un amor te espera, ¿qué vale la pena? Gracias.